Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Ángela Daniela, soy estudiante de la Seguridad de Estadística Política por la Bomba Estapalapa y formé parte del equipo que hizo posible la Semana Naranja. Me pareció un muy buen proyecto, me parece muy bueno que el TDF junto con las universidades, abriendo esos espacios para que se traten temas tan polémicos como los que estamos viviendo y pues solamente me gustaría agradecer tanto a los magistrados que estuvieron presentes por sus grandes ponencias, expresiones que se dieron acerca de ese tema que es muy polémico y pues en especial me gustó mucho el evento que se dio acerca del cine de debate y la última conferencia que fue la conferencia de cómo se está dando este polémico contra las mujeres, cómo lo podemos tomar. Eso sería todo. Gracias.